¡Largaron el premio Tato Kei! Asume el comando el 2, medio cuerpo de ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación por dentro queda el 3. En la cuarta ubicación por fuera el 8. Más atrás el 6, el 1, cierra la marcha. El competidor número 4, descontado los primeros metros de la prueba. El 2, 2, cuerpo de ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación queda el 6. Más atrás el 3, el 8, el 7, el 1. Pasan por los 500. Siempre el 2, un cuerpo de ventaja sobre el 6. En la tercera ubicación por dentro queda el 5. Y los competidores están ingresando al tiro derecho final. Último 400 metros para el disco. El 2, pequeña ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación por dentro queda el 1. Más atrás viene muy rápido el número 6. Faltan 200 metros para el disco. El 2, conducido por William Pereira. Adelante. Estira ventaja sobre el 3 y el 6. Pocos metros para el disco. Se impuso el 2. 2, 3 y 6. En ese orden y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.